Te conocí cuando eras una niña Estás adaptado a mi forma de vida, si de mí te fuera no se lo caía Es tanto lo que te quiero que yo muero por tu amor Porque tienes veinte años y yo soy hombre mayor Es tanto lo que te quiero que yo muero por tu amor Porque tienes veinte años y yo soy hombre mayor Nunca tengas en cuenta mi edad, mi corazón lleno está de bondad No te amarte nunca de mi lado, si no viviría yo siempre amargado Sé que eres joven y llena de vida, intentaré siempre darte sonrisas Mi juventud para mí ya ha pasado, intentaré darte el amor consagrado Es tanto lo que te quiero que yo muero por tu amor Porque tienes veinte años y yo soy hombre mayor Es tanto lo que te quiero que yo muero por tu amor Porque tienes veinte años y yo soy hombre mayor Es tanto lo que te quiero que yo muero por tu amor Porque tienes veinte años y yo soy hombre mayor Es tanto lo que te quiero que yo muero por tu amor Porque tienes veinte años y yo soy hombre mayor Es tanto lo que te quiero que yo muero por tu amor Porque tienes veinte años y yo soy hombre mayor Porque tienes veinte años y yo soy hombre mayor